La parroquia San Nicolás de Bari te abre las puertas. Te invitamos a conocer más de ella. ¿Estás preparado para la Jornada Mundial de la Juventud? ¿Sabías que San Martín de Porres es uno de los santos patrones de la Jornada Mundial de la Juventud? ¡Te esperamos! Somos peregrinos que venimos hoy aquí, desde continentes y ciudades. Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje. Ser como María, la que un día dijo sí, ante la llamada de tu proyecto. El cielo se goza y canta de alegría, toda la tierra lava tus porcentos. Ve aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. Ve aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. Tu sierva yo soy, tu hija yo soy, tu hijo yo soy. Hoy, ser como María, disponibles a salir, iglesia peregrina con amor. Jóvenes testigos y discípulos, con alegría, fe y vocación. Ve aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. Ve aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. Ve aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. Ve aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. Ve aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra.